Podría no ser el mejor escenario, el partido no pasará la historia por la calidad del juego desplegado, pero la afición de ambos equipos no ha fallado. En una misma grada, los hinchas del Cacereño y del Arroyo estuvieron más que presentes y se dejaron notar haciendo gala del buen ambiente entre ambos equipos. 90 grises minutos de fútbol, pero no de emoción e intensidad. El Cacereño se ha llevado un derbi en una acción aislada. Balón parado, tres puntos que cambian la dinámica de los de Marcos en el cuartillo, un campo que seguramente esta semana ya será menos protagonista. A nadie engañaron las previas del partido. Las líneas escritas fueron fieles a lo que posteriormente se pudo ver sobre el terreno de juego. Fútbol poco, pero ocasiones bastantes como para que el marcador se pudiera ver desnivelado en los primeros 45 minutos de juego. En un guión planteado al juego directo y los espacios a la contra, Martín se erigió en protagonista. Sobre él, Juanma cometió un más que posible penalti y al borde del descanso ambos volvieron a cruzarse en la que fue la gran oportunidad de los de Vidaurrázaga en la primera mitad. Ya en la segunda parte, las ocasiones siguieron vestidas de verde. Checa y Toni dispusieron de las más claras antes de cantar el gol en la acción más desafortunada del encuentro para los hombres de Marrero. Santi Polo en propia puerta regaló la primera victoria en casa al Cacereño. Juanfran pudo hacer un empate que nunca llegaría. Y si como decía la canción, 20 años no es nada, ¿qué serán 20 derbys? Pues este gol de Juanjo a Vargas sigue siendo válido como el último tanto que ha supuesto una derrota del Cacereño en un derbi. Los de Marcos se consolidan como unos auténticos especialistas en este tipo de encuentros con equipos de la región. 20 partidos consecutivos son ya los que suma la entidad, sin conocer la derrota desde su regreso a la categoría de bronce. La próxima cita será en febrero nuevamente ante la región.